bueno aquí vamos a disfrutar la rica sopa de tortas que sopa de torta yo le puedo decir una cosa no se vayan a enojar ni porque yo no quiero perder la amistad con todo con todos los cinco que ustedes que pasa que esas tortas como hacerla porque hay una barbaridad de tortas que han hecho no se vaya a quemar que está caliente y como más que no lo vayan a dejar no se vayan a enojar de alguna él piensa que no vamos a sentir mal porque le digo o si no lleven de lado la vamos a llevar entonces no sé yo hay cuando me duermo yo una vez dejaron las cosas y una libre que donde agrega y no le creo y esta no va a comer como no ella va a comer también y hasta se va a caer más primero esta 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 mucha gente me asustaste vea que no es ella te pica quizás no pero pierdas alergia aquí ando yo mamito se llama me estoy afligiendo man se quema la silla pero si es que ese animal no hay sientes en la silla se quema la silla no compro una será caros que ando hijita ya vas a ver todo voy a bañar los acaros verdad que te hacen ronchitas también va ya vas a ver voy a comprar un bote de alcohol y le voy a echar a la cama no lo he hecho que ya te va a llamar con alcohol no van a comer no van a comer todos ustedes como yo con esto esta mañana está tan solita está igual a yo y allá abajo en anajar también como leo no trajo plato es decir don plato de cuál es el marcelino marcelino este si es tan amable este por favor se puede acercar aquí a la par de don santo con ese platito que anda crees don santo que lo puede quitar cuál el plato ya yo y aquí no tengo y pasó como esta barbella hoy me muero que va a andar muriendo la caga nos trae unas cumbitas no le gusta el único que estaba acostumbrado a comer de todo era mi papi y lamentablemente ya no puede no le gusta la torta usted no le gusta la torta no le gusta la torta como no si gustar le gustan pero están enfermas las bichas cuáles bichas te huele a yo con rasquiña o de éste te enferma no como hace como más era porque si hormigas y eso el otro día que me traje un poco negreado y hormigas le dijo a dima como más y usted antes cuando iba a pescar el río torola este que como esto usted va a agarrar el pescado para hacer las tortas de semana santa agarraba solo robalos así ve roncadores así ve una vez ahí en la poza del juego de la junta padre me cayó un roncador que hacía la ve sabes cuánto me daban los del portillo me daban 30 dólares me daban 30 pero cuando me sentí que solo me estiró la pata aquí en esta pata traje lanzada pero así eres animal ve es que usted era bruto para agarrar pescado yo 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 miren yo le voy a contar una cosa se pueden cuidar ajá yo 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 logré tener seis mil pesos seis mil dólares de len para los hijos solo de cacarico de cacarico yo agarraba hasta 20 oceanas en el cabildo solo de cacarico los pedreros solo así ve mudadito y donde salía con la matatada así pago ahí estaban los compradores unos que iban a venderse en zoom cuánto hizo dice casi casi 8 mil dólares dólares si no eran pesas si no iban a venderse en zoom te va a valer 20 o 15 oceanas no me recuerdo ahorita la mente y yo estoy enojado y ya me acordé me acordé yo de marcelinito que está pasando aquí no van a comer ustedes no van a comer tortas traeme esa tortita cómanse las tortas porque yo no hervo eso yo me estaba acordando de ayer cómenselas santitos hernández el mero viejo de las peinotas de huevo que hay donde yo no hervo eso lo que voy a hacer es que la bobo está ahí para abajo si es verdad cómenselas por eso que no tiene ni huellas para estar no si yo no puedo herver eso yo me voy a ir a la mierda yo no aguanto estar solo que yo el pieto que me dan me lo quitan por tortilla sin sopa imagínate que vayunca Sofi sin sopa o si no no traen alguna olla a botala a botala conmigo que van a hacer? comer allí veniste aquí a la parte de un santo y usted no va a comer los margelinos? todos aquí reunidos están que no comamos verdad pero haciéndole un placer venir a arreglarle comida a don santo aquí cuando estaba chiquito aquí pero ni en sueño yo soñaba que iban a venir ustedes aquí a cocinarles si cuando estaban los guerrilleros comía yo bien le daban de comer a los guerrilleros una vez se comieron una pelota de barca que dio como 50 cargas de carne que vive el pueblo que hasta hoy va a comer y ahí en la junta me sacaron otro soldado que recién pasaba a ver oiga santo amigo quien le dijo? el soldado de honduras cuando andaba con marcial fue alfonso díaz con yo? el chilo y el otro no me acuerdo se llamaban los hijos y usted me dijo me dijo oiga santo amigo no ha visto una vaca barrosa sucia don santo y usted y usted se ahí se comieron una vaca ah pues a ser va a comer si y váyanse le dije porque esos hombres ya los van a matar don santo y usted se recuerda cuando yo pasaba con la tropa aquí a usted? si? no no se recuerda nadita no no pero ya los han malo antes no los mataron no esta buena? no 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 si anda no jajaja comas a todas esas tortas comas a todas esas tortas porque yo no he herpeso yo me la llevo lleves la pues no no ya no así que yo no puedo yo no he herpeso 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 yo sé que no somos enfermos todos pero una torta sin huevos no se le da lo mismo sabor no la sopa esta buena torta esta de torta pero sin huevos no se le da lo mismo ok ah que no tienen huevos no porque como estamos enfermos todos estamos enfermos estamos enfermos y que tiene usted? esta ocupado ni voy agua cabal que ni voy así de corazón? del chacalé le esta enfermo este bicho que tiene? le da un paro un paro le da no se le paga la laja? no hombre le da paro en el corazón te llaman te llaman te llaman a mi me fue bien mira agarre la que no tenia pescado jajaja 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 la de la jensis estaba marcada aquí está pero como yo no se miraba mi amor comer pupusita bueno también comemos pupusas si alguien quiere compartirlo no tampoco gusta con tu torta, callate con la torta de la jensi y esto lo dejó el diablo ahí nos dicen los dos aritos esto el diablo lo dejó el que? como no cuando llegó el señor al paraíso que tenían los dos niños jugando y él no hallaba como llegar el diablo allí y donde se cuidó el señor llegó, váyanle coman de estas frutas el diablo ya comió y cuando llegó el señor así tenía la cocita y ya dan con la palomita así le hacía y que es lo que han hecho miren lo que han hecho miren ahí estaba enrollado en un palo vaya le dijo maldita le dijo maldita le dijo usted ve el señor que solo enemigo para encontrar no pero tampoco así número medio usted ya pecole usted ya aquí no la tengo aquí la voy a aventar aquel mundo que tengo allá abajo a trabajar a sufrir calores y espinadas para que crea y sus hijos y calores y sufrimos así le dijo no es verdad pareciera que estamos en el mismísimo infierno con estos grandes calores que rico aquel día que llovió yo dormí feliz de la vida encantada bueno ustedes pueden hacer las tortas están buenas no pero es lo que sobra se lo llaman voy a traer agüillones ya va a haber no quieres más porque no agarras más ahorita voy a traerla para agarrar más porque yo me he llenado por eso si hay bastante pero fíjate leo que nosotros ya te quedamos abajo dos pupusas a duras penas me las alcanzo a comer yo me comí tres y dos chocolates pero es la avena fíjense que yo no hallaba que era lo que me había quitado el hambre y es la avena como tomo ven en la mañana y yo tomo otro poquito en la tarde eso me ha quitado yo me comí tres pupusas dos chocolates un agua échame esquivo para que sigan hablando que yo sí como no cómaselo usted dale mi amorcito dale yo me dormí yo torta ya no ya me he comido repollito delgadito yo quiero sopa con repollo y dónde están los platos es que todas tienen es que sólo una era que no tenía porque como menos mal ¡coma! ¡ah! y que no mire que estoy conmigo eso lo dije yo ¿no lo tomé? ¿qué es lo que te hago? nadie va a comer ahora no hay adiós si te cuesta que te nace me cuesta ¿cómo me criticaste? te traje sopita mira como te la estás bebiendo ahora sí decíla así como te dice él cuando se estaciona es que ahora después no le gusta la tonta después trampa ya me falta no le gusta hablar es que sí sos criticón Fonchi hijito ¿me va a invitar? yo no es el peso ¿me va a regalar comida? no cómaselas todas yo no es el peso y cómaselas ustedes yo no es el peso y ya me van a tener el día de abajo también lo bueno de este pescado que no tiene muchas espinas de espinas se cambia pon la torta pues sí sopa es como vos si no ves que el plato es no voy a hacer que arrobo este que me han dado no hombre este es pemechín es bagre es roncador es roncador como yo me he interpretado ¿viste? macarena macarena baila tu cuerpo alegría macarena que esta noche es para darle alegría y cosas buenas ¿y dónde me voy a sentar? coma 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 ¿tienes que te pegaba lo que tiene? sí y tortilla ¿no le van a dar tortilla? no ahí como que hay tortilla pero están frías no si nosotros no comíamos tortilla nosotros como que éramos gringos me gusta de rico son ricos no comen tortillados los de El Salvador sí ¿alguno? yo casi ni no comen porque yo ando yo trabajaba siempre iba a comprar dos curas poquitas tortillas comen pero pero comen no es como uno que se pone gran cinto de tortillas yo ni dos tortillas me alcanzo a comer y aquí usted ya que es porque no come no, vos sí sí yo te dejo así con el rimero vaya don santo ¿cómo están las tortas? están más buenas que un punche ¿va? sí eso que también se puede cocinar porque es que nunca me curo de primero criticando la vida estoy fumando cuando hagan la fiesta de hipocresía siempre las tengo la fiesta nido de víbora 24 así les dijo el señor a los a los que el templo lo habían utilizado para hacer negocios y y era la verdad pues sí que le dijo nido de no raza de víboras ¿o qué les dijo? raza de víboras ¿verdad? utilizar las cosas de Dios para negocios es la peor utilizaban utilizaban el templo para hacer negocios ahí ¿me entiendes? por eso les botó todito y les dijo raza de víboras todos los animalistas estaban enterrados en los acos jalaron las aves por las los cabrillas las jovenas el templo para el ocupado no así y así está grande va entonces díganos para el próximo video o aquí o aquí diga ¿ahí que hay de neco? ahí estamos todos ¿ahí? bueno diga vaya saludos a todos bueno